madonna se une a la celebración de los 100 años del itaú unibanco protagonizando un innovador film creado por áfrica creative la campaña hecho de futuro busca inspirar a través del tiempo el legado y la longevidad desafiando la representación idealizada es la primera vez que una película de itaú es creada y dirigida por un artista como en todo lo que hace madonna en su carrera estuvo muy implicada en el proceso y no se pasó por alto ningún detalle eligió al director que creó su premiado vídeo musical ray of light el producto final refleja la temporalidad de madonna y la visión futurista de itaú unibanco la señora te llamaron a la llama de la mía de la popa sé que es un compliment, pero la monarquía está en el pasado no lo soy he visto muchas estrellas aparecer y desaparecer como estrellas de la escala Deja tu comentario más abajo, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó, compartilo con tus amigos en las redes sociales. Gracias por ver el video.